Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que me estés viendo. Seguramente que si estás viendo este vídeo es porque ya me conoces y sabes cuál es mi trabajo y probablemente formes parte un poco de mi entorno. He decidido grabar este vídeo porque como terapeuta, como facilitador de cursos de medicinas ancestrales me doy cuenta como muchas veces perdemos nuestro poder personal, cedemos nuestro poder personal, regalamos nuestro poder personal. Si has hecho algún curso conmigo te darás cuenta como a pesar de intentar estar siempre ahí para lo que necesites, para cualquier pregunta, para cualquier consulta, no dejo que haya un enganche energético. Es decir, yo no quiero ser un gurú, no quiero ser un guía, no quiero ser un referente para nadie, sino simplemente lo que me limito es a compartir lo que sé, lo que creo que puede ser bueno para ti o para las personas que se forman conmigo o las personas que toman medicinas ancestrales conmigo, pero intento siempre, siempre, siempre que con esos conocimientos las personas se puedan liberar, liberar de ataduras y por lo tanto no voy a permitir que nadie se enganche a mí energéticamente como guía, viéndome como un gurú, como un maestro o algo parecido, porque mientras estamos aquí viviendo esta realidad nadie está suficientemente iluminado, por lo tanto estamos recorriendo caminos, quizá uno haya recorrido un camino un poquito más largo, el otro un poquito más corto, pero cada uno tiene su momento y su proceso. Entonces, como te digo, mi función principal y lo que intento siempre es enseñar a las personas a ser libres. Y estoy observando cómo regalamos ese poder. Llevamos miles de años regalando nuestro poder a la religión, regalando nuestro poder a gobiernos, a hoy modernamente partidos políticos, antes eran otro tipo de gobernantes o reyes, pero sobre todo a la religión. Ahora casi todo el mundo se está liberando de la religión, se están liberando de esas ataduras, pero las personas se están enganchando a otra cosa y a otras cosas, normalmente a todo lo que nos ofrece una nueva religión, que es la nueva era. Hoy está todo el mundo con guías espirituales, con ángeles, con gurúes, con profesores de yoga, con mantras, con chakras, y no nos damos cuenta de que cuando estamos enganchados a esas cosas estamos cediendo nuestro propio poder personal. Incluso como facilitador de medicinas ancestrales, cuando organizo o hago ceremonias con ayahuasca, ceremonias con bufalvarius, me doy cuenta como la persona finalmente termina cediendo su poder a estas medicinas. Y hay que ser muy discernidor en este aspecto. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es no reconocer tu propio poder personal. Por ejemplo, tanto en ceremonias de ayahuasca como en ceremonias de bufalvarius, he aprendido a trabajar de cierta manera con hombres de conocimiento en la selva, en el desierto de Sonora, y considero que ritualizar estas ceremonias es importante. Es importante usar cantos de poder, es importante usar sonido de tambor, es importante tener en cuenta que hay un espíritu detrás de cada medicina, y que ese espíritu nos va a ayudar. Pero en ningún momento rindo ningún tipo de acto de adoración a estos seres o a estos espíritus, más bien los considero aliados. Y un aliado es alguien que va contigo, que camina a tu lado, que llega donde tú no llegas, y tú llegas donde él no llega. Pero eso es una cosa, y otra cosa es adorar. Cuando yo utilizo un canto de poder, no es un acto de adoración hacia esos seres, hacia el espíritu de la ayahuasca, o hacia el espíritu del bufalvarius. No, simplemente es vibración. Vibración que conduce a la persona energéticamente, en un momento dado, al punto donde tiene que estar, y le acompaña en todo ese proceso. Cuando agradecemos en una ceremonia de ayahuasca a los espíritus de las cuatro direcciones, estamos trabajando con ellos como aliados. Cuando trabajamos con el animal de poder, que se hace relativamente frecuentemente en chamanismo, no le estamos dando el poder a ese animal. Estamos aliándonos con él, con ese espíritu, con ese arquetipo, para trabajar ciertas cosas. Bien. Pues, igual que esto, me doy cuenta que las personas cuando toman medicina, cuando han tomado ayahuasca, cuando han tomado bufalvarius, el cambio que se produce es brutal, en muchos casos. Y la persona, lógicamente, se siente agradecida, primero hacia mí mismo. Yo intento restarle importancia a esto, y no es un falso ego, es que realmente mi parte es muy poco importante, salvo el del mero acompañamiento. Obviamente te puede gustar estar acompañado en un proceso por alguien o tener cerca a alguien de confianza. Esto es importantísimo. Pero el proceso no lo hago yo. El proceso lo haces tú cuando tomas la medicina. Y siempre intento hacer entender eso a la persona. El poder personal lo tienes tú. No lo tengo yo con los cantos. Lo mío es un decorador, una música de fondo para estar relajado. Unos cantos de poder que te llevan o te traen, pero el verdadero poder lo tienes tú mismo. Por lo tanto, es muy fácil confundir este agradecimiento al espíritu de la medicina con una devoción. Y no debemos regalar este poder personal, no debemos regalar esta devoción a nada ni a nadie. Quizás alguien que me escuche puede decir que es un ego muy grande el que tengo por decir esto, pero realmente creo que no es así. El ego trabaja de otras formas. Trabaja también incluso subestimándote a ti mismo. La religión lo ha estado haciendo durante muchos años. Ha estado intentando que las personas pongan su poder personal y su poder interior en un gurú, en un guía, en un dios, en un ángel cuando tú tienes tu propia parte divina. Pues con las medicinas ancestrales es exactamente igual. Está bien que te sientas agradecido a ese espíritu de la medicina. Está bien que te sientas agradecido y sepas ver cómo la medicina, esa inteligencia o ese espíritu que hay detrás te va llevando, te va marcando un camino. Pero no te olvides, el camino lo recorres tú. Es como un GPS en tu coche. El GPS te indica por dónde debes o no debes ir. Pero tú tienes libre elección para tomar otro camino. Y el mismo GPS te volverá a marcar la siguiente a la derecha. Puedes seguir o no puedes seguir. Es siempre tu decisión. Por lo tanto, no le des tu poder personal a ese GPS, sino que tú mismo lleva tu volante, lleva el volante de tu vida. Bien, pues en las medicinas ancestrales es exactamente igual. Está bien que te sientas agradecido, pero hay que ver esto como un apoyo, como una pequeña muleta en un momento dado para hacer un reset, para ponerte a punto, para seguir aquí en esta realidad, que es a donde pertenecemos y donde estamos en esta encarnación, digamos, y no darle ahora todo tu poder personal a estas medicinas ancestrales convirtiéndolas en tu salvador. No sustituyamos al Jesucristo de las religiones por la salvación está en las medicinas. No, la salvación está en ti mismo. Las medicinas son un pequeño punto de ayuda, un pequeño punto de apoyo que te puede ayudar a ponerte en tu camino. Sea agradecido, eso es importante. Sea agradecido. Pero no te olvides de ese poder interior, de ese poder personal, de esa conexión con tu ser. Y tu ser no es nada externo. No es un ángel, no es un guía, no es un ser de luz. Eres tú, eres tú mismo. Así que, si estás en cualquier punto de este mundo espiritual, sea que estés practicando una terapia, sea que estés haciendo meditación, sea que estés haciendo yoga, sea que estés trabajando con medicinas ancestrales, con ayahuasca, con bufalvarios, con peyote, no regales tu poder, no cedas tu poder personal. Es bueno poner una intención. Pero cuando uno pone una intención, es sabiendo que te vas a convertir en un aliado de esa terapia, de ese espíritu de la medicina, de esa práctica de yoga, de chikung, de meditación, de lo que sea. Pero no le cedas todo tu poder. Recuerda, el poder está dentro de ti. No subestimes la conexión con tu ser, no subestimes tu intuición y en todo momento sigue esto como flecha y como la flecha que indica ese GPS de por dónde tienes que ir. No le des el poder ni a las medicinas, no le des el poder a esos supuestos ángeles, a seres de luz, que a menudo rinde o exigen algo a cambio. Un verdadero ser de ayuda no te exige nada a cambio. Y, por supuesto, no le des tu poder personal a ninguna persona. A ninguna persona. Lo que hago yo, lo puedes hacer tú. Lo que hace un profesor de yoga, un maestro de reiki, un maestro de chikung, lo puedes hacer tú. Todo está en tu propio poder personal.